Yo que ya no me he complicado Paso fines de semana enredada tú y yo Tú que ya no te imaginabas Compartiendo tus miradas Desvistiendo a la razón Yo no hago caso de la gente Que a menudo se arrepiente Cuando le hablas del amor Que esto es un juego de valientes Donde no es cuestión de suerte Necesito ganas, no pierdo yo Quizás esta vez tan hermoso Los dos Los dos Los dos Temo el amor que se conforma Que por norma se transforma en rutina Y decepción Si es por temer entre otras cosas Tengo el miedo de perderte Que solo vaya tan hermoso Y es que no hago caso de la gente Que a menudo se arrepiente Cuando le hablas del amor Que esto es un juego de valientes Donde no es cuestión de suerte Si tú ganas, te pierdo yo Quizás esta vez Tu y yo Tu y yo Tu y yo Tengo el miedo de perderte Que esto es un juego de valientes Gracias 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 Gracias